Me encuentro con el comandante Manrique, con quien vamos a conversar un poquito, parte de los sentinelas, ¿verdad? Coméntenos un poco, esta es una diablada, coméntenos cuántos conjuntos, cuántos participantes, cuántos lo conforman, quiénes están participando en esta ocasión. Ya señorita, ante todo, buenas tardes a todos los televidentes de Panamericana Televisión. Quiero hacerle llegar un saludo del comando del ejército a través de la 4ª Brigada de Montaña, con sede en Puno. La Asociación Folclórica Sentinelas del Altiplano está integrado por oficiales, técnicos, oficiales, personal de tropa, empleados civiles que elaboramos acá en la 4ª Brigada de Montaña. Y todos juntos danzamos en veneración a la Santísima Virgen María de la Candelaria. Y lo más importante es que esta agrupación está integrada también con personal, hombres y mujeres de la comunidad de Puno. Aquí a mi costado, por ejemplo, tenemos a un oficial, al capitán Cárdenas, a una señorita que es integrante de la familia militar y a una señora que es de la comunidad de Puno. Todos integramos ejército en unión con la población de acá, de la ciudad de Puno. Es decir, no solamente participan las personas del ejército, sino también familiares en esta ocasión, como bien lo han interpretado. En tal caso, podemos de repente describir un poco del traje. Sí, el señor oficial, el capitán, representa a un pecado. Es él conforma uno de los bloques de los Sentinelas del Altiplano. La señorita es la Zupay, Zupay, y la señora es Cholitas. Todos ellos conforman un bloque dentro de la asociación folclórica Sentinelas del Altiplano. Correcto. Para todas las personas que lo están viendo a nivel nacional, a través de las cámaras de Panamericana Televisión, por favor, indique cuál es su nombre y un saludo para todos los que lo están viendo. Bueno, el que habla es el Teniente Coronel de Infantería, Manrique Carvajal David. Trabajo en la Cuarta Brigada de Montaña y aprovechar este medio de comunicación para dar un saludo a toda la comunidad de Puno, que el día de hoy veneramos a la Virgen María de la Candelaria, patrona de Puno, y a toda la población del Perú. ¿Qué opinión le merece que Panamericana Televisión en esta ocasión esté transmitiendo, bueno, no como primera ocasión, sino ya en reiteradas oportunidades, esté transmitiendo y promoviendo la cultura a nivel nacional? Bueno, es una manera de difundir nuestra cultura, nuestro folclor de acá de Puno a todo el Perú, y como usted lo dice, a nivel internacional, para que disfruten de la belleza del folclor de Puno. Por supuesto, muchísimas gracias, y con estas imágenes nos quedamos, no se muevan, por favor, continuamos desde la ciudad de Puno transmitiendo para todos ustedes.